Este finde para nosotros fue muy bueno. Clasificamos terceros a dos décimas de Fabricio Zufo, un compañero mío que también es de Mercedes. Y bueno, en la primer final se dio de avanzar un puesto y después en la segunda final, Top Race, con ella invertida, tuvimos que largar desde el fondo el décimo puesto. Ante últimos. Y arrimamos a un gran tercer puesto, otra vez que pudimos completar con dos podios. Y bueno, le quiero agradecer todo esto a mi viejo, a mi abuelo, a mi tío y a mi tío, que hacen que yo pueda correr fecha tras fecha. Gracias.